hola cómo están tenía ratito que no hacía otro vídeo tiempecito pero ya estoy de vuelta con un vídeo más esta vez les voy a enseñar cómo tomarle a una camisa de los lados cuando las camisas tienen estos 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 terminados vamos a dejar ahí un pequeño como se va a ver con un pequeño diseño y esa es la forma más fácil para no tener que descoser todo esto que se tiene que coser de este lado de la costura aquí de éste no en el bordito no tienes que empezar de este lado lo doblas así empiezas a coser desde nada supone que ya sabes la cantidad que le vas a meter o llama marcaste yo ya no marqué pero porque ya sé ya la que hace la cantidad que le tengo que meter yo no hago eso que mira hay tiempo así no te voy a enseñar con lo que vamos a quedar ahí rápido y ya te vas todo hasta el final para terminar o agarrarle a la camisa lo que le tengas que agarrar en este caso yo le doy aquí pero te voy a enseñar cuál es el terminado con otra camisa para que más o menos te des una idea tengo una que ya está lista y termina así espero y se alcance a ver el terminado mira con una pequeña línea y no se ve mal no queda bordudo y no queda boludo queda perfecto me gusta mucho así como se ve y pues zig zag y listo gracias hasta la próxima bye